Y esto va para todos los sonideros del mundo, del combo Sabotón Oye morenita tráigame un trago de ron, oye morenita tráigame un trago de ron Quiero matar las venas porque mi amor me dejó, quiero matar las venas porque mi amor me engañó Pero ella no sabe el error que cometió, pero ella no sabe el amor que se perdió Porque otro hombre no la amará como yo, porque otro hombre no la amará como yo Suena ya mi acordeón, suena ya mi acordeón Para olvidarme su amor, para olvidarme su amor Suena ya mi acordeón, suena ya mi acordeón Música Música Oye morenita tráigame un trago de ron, oye morenita tráigame un trago de ron Quiero matar las venas porque mi amor me dejó, quiero matar las venas porque mi amor me engañó Pero ella no sabe el error que cometió, pero ella no sabe el amor que se perdió Porque otro hombre no la amará como yo, porque otro hombre no la amará como yo Suena ya mi acordeón, suena ya mi acordeón Para olvidarme su amor, para olvidarme su amor Suena ya mi acordeón, suena ya mi acordeón Música 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 Música